aquí vas a tomar tres mechones de cabello y es una trenza hacia adentro ¿por qué? para que de esa manera la trenza luzca y se vea súper bonita mira, ya que tienes los tres mechones, trenzas hacia adentro y vas tomando cabello de ambos lados así de esa manera te va a quedar este hermoso peinado una vez que llegaste a la mitad te puedes ayudar con un peine para que te quede perfecto y si no simplemente con tus manitas te ayudas y listo una vez que ya llegó a la mitad y sigue trenzando va a tratar de dejar mechones de cabello de un lado vuelve a trenzar hacia adentro, es una trenza básica y deja cabello por un lado nuevamente deja cabello por un lado, vuelve a trenzar y así sucesivamente queda este fácil y hermoso peinado con trenzas para cabello medio y para cabello largo está precioso ¡Hola! el día de hoy les voy a compartir diferentes peinados con trenzas, chongos y con cabello suelto son peinados realmente fáciles, uno que otro a lo mejor si van a necesitar un poco de ayuda pero de ahí en fuera son ideas de peinados muy bonitos tanto para que se los hagan ustedes mismas y tanto por si tienen algún evento, una fiesta hay unas fiestas de navidad y necesitan alguna idea de peinado les voy a compartir estas ideas y espero realmente te ayude con estas buenas ideas de peinado vamos a comenzar con este primero donde tienes que tener una coleta baja vas a hacer una trenza súper fácil y sencilla de tres mechones de cabello colocas tu liguita, vas a doblar hacia arriba y vas a colocar una liguita a la mitad la demás trenza la vas a abrir por el centro, cruzas la demás trenza y el demás cabello lo vas a esconder con ayuda de pasadores, das un poco de volumen y realmente este peinado es súper fácil y sencillo para el siguiente lo que vas a necesitar hacer es algo bien fácil y bien sencillo con ayuda de un brochecito vas a tomar cabello hacia adentro a continuación te voy a compartir este peinado que es para cabello corto y también para cabello largo, ¿por qué no? tomó cabello del centro y sujetó con dos pasadores sigue tomando cabello pero enrolla y coloca el pasador vuelve a enrollar y coloca el pasador para este peinado chicas realmente si necesitan ayuda o que alguien se los haga pero realmente es muy fácil, no tienen que ir con un peluquero no, se los puede hacer su tía, su hermana, su cuñada, su hermana o sea como ustedes quieran pero se los pueden hacer ellas mismas a ustedes y ayudarlas este peinado lo pueden utilizar en cualquier fiesta, en un evento no sé, es un peinado bastante sencillo y bonito de esos peinados que a veces vemos complicado pero nada que ver, son súper fáciles de realizar colocas algún spray, un poquito de espuma para que quede listo el peinado y listo, realmente es un peinado bastante elegante precioso y fácil de hacer y les digo nuevamente que las ayuden por favor para este dos mechones de cabello miren, una vez que los tienen listos, esta trenza ya está avanzada desde arriba van a cruzar y toman cabello de un lado pasan por debajo y el mechón del otro lado lo pasan por el centro y jalan nuevamente toman cabello de un lado como ven en el video, sigue presionando para que no se deshaga la trenza toma el otro mechón, presiona, dobla y pasa el mechón de un lado por el centro y de esa manera jalar muy bien esta trenza súper bella y hermosa de esa manera chicas llegamos al final del video espero realmente ayudarlas con cada uno de estos peinados si es así las invito a darme like, pulgar arriba y también si aún no te has suscrito te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no te pierdas ninguno de los videos mis redes sociales se los voy a dejar en la cajita de descripción por allá las espero nos vemos pronto chicas en un próximo video bye